Esa fue lo que tu me dijiste, si por eso me dijiste Que te quería conocer y tu me dijiste que te la presentara Me gusta, me gusta la voz de ella y todo Y entonces Ashley dime, yo quiero ser que tu y yo seamos novios Si, pero si me prestes tu cuenta podemos ser novios No tuve opción Eso no me cuadra bro, como que le pasen tu cuenta y eso Podría ser el fin del hombre araña Porque pues me gustaría tener una cuenta con esos pasos Pero solamente para grabar Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo Su sueño era robar mi cuenta Ella no me va a robar mi cuenta loco No cabe duda que es un estúpido Cállate que yo, tu tienes novia es limpio, yo estoy soltero Yo tengo, tu sabes los meses que yo tengo sin conseguir una novia loco Tu sabes No, ya yo estoy cansado de estar solo Y sigue por mi cuenta, yo se lo voy a prestar, eso no importa Algunos centímetros más tarde Eh, no, no, no le va a pasar nada Ya tengo un gai de confianza No sé por qué tengo el presentimiento de que algo raro está a punto de suceder Oh, seguro Ashley entró a la cuenta Pero ella no sabía que yo estaba grabando un video consiguiendo a novia A ver, vamos a entrar nuevamente Porque ella entró a mi cuenta y yo grabando el video Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar La perdí Hey, hola que tal chicos Ya estamos aquí con un nuevo video para el canal Y el día de hoy mi gente Estaré con mi hip hop Buscando novia osita me va a presentar a una chica Así que vamos a ver qué sucede Antes de todo tienes 3 segundos para dejar tu like 3, 2, 1 Ya lo dejaste Ella te amará por siempre hermano Hiciste lo correcto Comenta de qué país está viendo este video Y sin nada más que decir Empecemos ¿De dónde tú eres Ashley? De México ¿Y cuántos años tienes? 17 Ah, veremos qué sucede Diablo, a ti no te importa que yo tenga 18 No Soy un rebelde Sería mucho mejor, ¿no? Un dos pa' dos, mi bro Un dos pa' dos Mi mente es superior a la de los demás ¿Cuál es la tuya, Ellen? ¿Cuál es la tuya? Cosita esa, la que se llama O que sí o qué Cosita es la tuya La mía es entonces Ashley, loco ¿Y qué es lo que es Ashley? ¿Tiene novio tú? No, no tengo Mi momento ha llegado Ay, soltera, loco, soltera Ahí es Ashley, ahí está Ashley ¿Y de dónde tú eres? De México Otra velada Le pregunté dos veces Me estoy perdiendo nervioso Es que estoy nervioso, loco Yo estoy nervioso Está nervioso, yo sé Yo sé que por eso Se escucha linda la voz de ella Me gusta Gracias Esa fue Ah, esa fue la que te dije En el session ¿Esa fue la que tú me dijiste? Sí, por eso Ajá Que te creas que no sé Y eso Y tú me dijiste que te la presentara Me gusta Me gusta la voz de ella y todo Y ¿Qué es lo que osita? Tú le dijiste que yo ando buscando novia, ¿verdad? Sí, yo le dije ¿Tú quieres serme? ¡El diablo! Yo quiero tener algo contigo, Ashley ¿Qué es lo que? De una, claro Eres mi puto ídolo Aprovechando que no tienes novia Pues igual Yo estoy soltero también Yo también Pero tú vas a ser mi novia así De una vez Algo anda mal Sí, pero si me prestas tu cuenta Podemos ser novios ¡Oh, más despacio! ¡Velocista! ¿Pero cómo así? Tan rápido Osita ¿Y eso, Osita? Dije que le pase mi cuenta No, no Llegué confiando O sea Llegué confiando Oye, Osita Ellos ¿Eh? Eso no me cuadra, bro Como que le pasen tu cuenta ¿Y eso? Sí, pero O sea Osita y yo somos amigos Yo puedo confiar en ella, pero ¿Qué estás haciendo? Está difícil No sé ¿Por qué tú quieres mi cuenta, Ashley? ¿Para qué? Pues no sé Me gustaría tener una cuenta Con esos pases veteranos Y pues aprovechando Que vamos a hacer algo Ah, tú quieres jugar en mi cuenta Nada más ¿No me la vas a robar, no? Sí, sí La explicación ¿Qué he hecho? Pero, Emma Yo te voy a pasar mi cuenta Lista La voy a pasar Pero tienes que mandarme Fotitos Ya sabes Todo de mi vida Estuve esperando este momento Heavy Claro Pásame tu número Y ahorita te llega No Esta noche me voy a manosear No, mam No lo hagas Yo te Atrás te paso mi whatsapp, ¿vale? Y hablamos por allá, mamá Tomasita Yo se la voy a prestar a mi cuenta Pero yo sé que ella no me la va a robar No, no, no Ella tiene mi cuenta y todo O sea, pero ella no Ella tiene tu cuentosita Sí, ella la usa Mi amor, yo tengo unas salitas ahí Tengo como 200 salas Pero tú puedes coger una cuanta, ¿oíste? Claro Yo nada más la quiero para jugar No me la gaste toda Que eso es para yo hacer directo con mis seguidores Y eso En Buya Life yo hago directo con mis seguidores Así que No me la robe Mis salas Yo solo la quiero para jugar Y listo No lo hagas, no lo hagas Te la va a robar, bro ¡Detente! ¡No lo hagas, loco! Loco, que no, loco Si te dijo que son amigos, loco Y de todo Y son amigos y de todo Sí, sí Déjala tranquila, compadre No te le peguen Ven para acá, mi amor, ven Bro, te va a robar la cuenta, bro Te la va a robar, loco Papá, ya te dije Que ella no tiene necesidad de eso Es una chica Y se escucha bien linda Así que cállate Sí, como te digo Yo no te la robaría Yo solamente la quiero pues para jugar Claro, para grabar Sí Como si estas cosas pasaran Exacto, por eso le digo a él Que no, tú no te la vas a robar Yo confío en ti Si yo si te confío en ti Yo confío en ti Porque si te es mi amiga Yo no confío en eso Tú cállate No, bro ¿Y cuándo es la boda? ¿La boda? No, uno va a ser noviecito Y nos vamos a conocer Y va A eso se le llama estrategia Mira, mira, mira ¿Sabes por qué te digo? ¿Sabes por qué te digo que no se la pase? Porque es que solamente se le ve el interés en tu cuenta, bro No se le ve el interés en ti Pero oye, ¿y cómo que no, loco? Si ella me dijo que tampoco tiene novio Y eso Nosotros podemos conocer Porque ella solamente quiere tu cuenta La vida es complicada La vida es un puñetazo Ella no es así Yo no soy así Yo solamente lo quiero a él Y yo nada más quiero su cuenta para grabar algo Ve, ella nada más quiere mi cuenta para grabar video, loco Con el show y eso Verdad, mi amor ¿Pero qué coño está haciendo? Para, para, para grabar Que es la de ella que tiene Yo no vine por él Vine aquí por ti Que ella me dijo Sí, pero es que la mía no tiene estos pa'as Que la de ella no tiene pa'as, bro Ella dijo, por eso Diablo, me ha tumbado uno aquí Arremata ya, no, arremata Ay, me caí Ay, me caí Adiós, mundo cruel Buena, buena, buena No, no me, no me pare, Ashley No, que tú le quieres robar la cuenta a mi amigo David se ha preocupado tanto por mí Yo no se la quiero robar Yo solamente la quiero para video Si eres real, mejor dímelo ahora Ella la quiere para video ya Pero atrás yo le voy a coger el whatsapp Y te la paso por allá, mami, ¿vale? Claro Yo ahorita te lo paso Sí, sí, sí O sea, o sea Tú solamente la quieres para grabar Pero ¿por qué le pusiste esa de una? Porque, pues, me gustaría tener una cuenta con esos pases Pero solamente para grabar No, man Yo no creo eso Ella no me va a robar mi cuenta, loco Cállate Es que yo Tú tienes novia, es limpio Yo estoy soltero Yo no Es que yo tengo Tú sabes los meses que yo tengo Sin conseguir una novia, loco Tú sabes Tú sabes los meses, loco No, ya yo estoy cansado de estar solo Y si es por mi cuenta Yo se la voy a prestar Eso no importa Está bien, bro Cuando te la roben Después no digo Osita, dime tú Osita, ella se la va a robar Dime la verdad Es que en verdad, en verdad También tengo un poco de miedo Tengo miedo Así que Ashley Espero que voy a confiar en ti, bebé Oíste Claro Yo te aseguro que no te la voy a robar Es más Ahorita te paso mi número Y platicamos Vale, vale Yo no creo Tú le estás hablando de ti a ella ¿Tú le estás hablando de mí? Sí Le dejamos una partida con ella ahí Está despautable Espero que ella no sea interesada Oíste, Ashley Porque es que ella Yo estoy rodeado de mujer interesada No, yo no soy así Ella di que no es así, loco Así que yo la voy a conocer Tranquilo Eso te lo dice ahora, cabrón No, bro No, tranquila Tú confía en mí Ahorita me pasas tu número Platicamos Y entonces, dime, bebé Pásame tu WhatsApp, mi amor Por ahí Ashley, no lo copio Oíste, que tú No, 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 bro Yo no lo voy a copiar Yo lo que no quiero es que tú le pases tu cuenta, bro Porque te la vas a robar ¡Qué agradable sujeto! Usted está envidioso, papá Usted le gusta Ahí me paso su WhatsApp A ella, ok Déjame copiarlo No, bro A mí no me gusta A mí no me gusta, me O sea, ya no es así Sí Pásasela Ya Te la cuido Mi amor, ahí te voy a escribir Ya, ya Ya yo conozco este tipo de gente así, interesado, la verdad Ella me interesa Tú eres envidioso, loco Déjame escribirte Mi amor, like por WhatsApp Para que Para pasarte mis datos Ahí tengo que pasar mis datos Ahí va No, no 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 Este será el principio del fin. Osita, Osita. ¿Qué? Ya yo le puse mi cuenta a ella, tú me dijiste que ella no es ladrona y yo quisiera que ella sea ladrona. Eh, no, no, no le va a pasar nada a ella. Yo espero, entonces, no me sale tú con un cuento. Vamos a ver si ella es ladrona. No, no, tú sabes, tiene que hablar y es... Algunos centímetros más tarde. Oh, seguro Ashley entró a la cuenta, pero ella no sabía que yo estaba grabando un video consiguiendo novia. A ver, vamos a entrar nuevamente porque ella entró a mi cuenta y yo grabando el video. Estoy muriéndome, estoy muriéndome, estoy muriéndome, lo noto, te lo juro, veo la luz, eh. Pero venga acá, ¿cómo así? ¿Cómo diantre? Yo no le he cambiado nada a mi cuenta. Eso fue seguro la Ashley. Esa osita del diantre se la va a ver conmigo, esa pinche osita. Le voy a escribir por WhatsApp a Ashley, vamos a ver. Oye, me confié. ¿Qué? ¿Me bloqueó? ¡Maldición! No le llegan mis putos mensajes. ¡No le llegan! Un amigo me apretó su cuenta, chicos. Estamos aquí y pues yo voy a subir este video. Nada se va a quedar así, así por así, loco. Y yo le dije un cita que entre acá para que me explique qué fue lo que le pasó con mi cuenta, loco. Ahí no acepta, no acepta. Esta pendeja, acepta, acepta. La decepción. La traición, amigo. Oye, osita, dame mi cuenta. Es que tú me dijiste que ayer no me iba a hacer nada. Déjame explicarte, o sea, déjame explicarte. No, 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 no. Pero qué diantre tú me vas a explicar a mí. ¿Qué es lo que tú me vas a explicar? Dime. Déjame explicarte, Angel, puta madre. Oye, oye, oye. Tú no tienes nada que explicarme porque... No, no tienes nada que explicarme porque... Sí. Tú me dijiste que le pasé mi cuenta porque era de confía. Y mira, le cambió todo, le cambió todo. Déjame te explico, puedes, puedes. Pero, oye, no hable conmigo. Eres una malagradecida. Espérame, no, espérame, cálmate. Déjame te explico. Oye, yo como quiero voy a recuperar mi cuenta porque yo tengo contacto con Garena. Como quiero voy a recuperar mi cuenta. Ángel, déjame explicarte. Oye, osita, pero qué me vas a explicar tú si ella hasta el nombre se cambió. Mírala ahí. Mírala ahí mi cuenta. Se puso el pase de hijos de mujer. Mira, mira, se puso Ashley Fire y se cambió todo. Todo se puso. ¿O qué me tienes que explicar tú? No, wey, sí, wey. Se cambió el nombre. Déjame explicar, ¿te puedes? No me explique nada, osita. Yo voy a recuperar mi cuenta. Pero si no te calmas, ¿cómo te voy a explicar? Ok, dime, dime. No, 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 no Gracias por ver el video.